Hoy conmemoramos 51 años de lucha en pro de los derechos de la población LGBTI con más a nivel mundial. Hago un llamado de inclusión y respeto hacia lo diferente, hacia lo diverso. Unámonos como hermanos para que juntos podamos alzar la voz en contra de la homofobia, en contra de la transfobia, en contra del racismo, en contra de la violencia de género y en contra de cualquier otro acto que ponga en riesgo la vida e integridad de cualquier persona en el mundo. Yo soy igual a ti y me siento muy orgulloso de poder amar sin límites.